¡Bene! 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 ¡Ey! 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 ¡Todo Argentina! ¡Quien habla en el hecho! Por lo tanto, lo que he dejado en el touto país. En el touto país les vamos a ir dedicando mis wars. En el todo país les vamos a ir dedicando a todos los profesores y profesoras que hemos tenido con el paso del primario. Y que sepáis que os llevamos guardando en el corazón. ¡Gyon! ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿quién le ha dicho al niño? ¡Mira vuestros millones! ¡Todos! ¡Me heo quitaro! ¡Vamos! 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 ¡Alvaro Alejo! ¡Siéntate además!